Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches es un parque de Japón ¿Puedo ir a un parque de Japón? ¿Puedo ir a un templo? ¿Puedo ir a un templo? ¡Japón, japón! ¿Qué es un video de la ciudad? ¡Puedo ir a un templo! 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 ¿Puedo ir a un templo? ¡Gothombudú! ¡Gothombudú! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el video de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video, el 25 de diciembre de 2019. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas!